Le bastó ver el rostro del confeso asesino de su hija, para llenarse de ira e intentar hacerle sentir su furia. La madre de Ruth Talía Sayas intentó burlar el cordón policial, apenas vio que Brian Romero y su tío Redi Leiva abandonaban la carceleta del Poder Judicial. ¡En el Perú no hay justicia, mierda! ¡Para un pobre no hay justicia! Esperaron calmados durante todo el día, pero no pudieron contenerse. Ambos querían cerciorarse que la justicia se cumpla. Talía, voy a luchar hasta el final. ¡Cadena perpetua para ese cobarde miserable! Según la confesión de Brian Romero, la muerte de Ruth no fue planificada, sino que se produjo a consecuencia de una discusión. Según su testimonio, tras un breve encuentro amoroso y luego de ingerir licor, ella lo habría menospreciado al llamarlo un simple mototaxista. Con este testimonio, Brian niega haber tenido cómplice. Con lo que deslindaría de responsabilidad a su tío Redi y se librarían ambos de la cadena perpetua. Sin embargo, para las autoridades, existe suficiente evidencia de que el móvil fue lucro, por lo que ambos han sido denunciados por los delitos de robo agravado con consecuencia de muerte, secuestro y homicidio calificado. En medio de estrictas medidas de seguridad, Brian y su tío Redi fueron trasladados hasta el penal de Piedras Gordas en Ancón, donde quedaron recluidos. La familia de Ruth Sayas ha pedido garantías para su vida, pues teme represalias de allegados de los detenidos.